Buenas noches, aquí vamos a grabar un video para los seguidores de Facebook de parte de aquí del grupo, bueno, es lo que se llama Besos y Cerezas Comienzas a besar muchas hirviendas, verás que solo tú a lo que la pereza, tus primeros piernas, los primeros siguen detrás, y no cuento porque pierden la edición No se puede rehusar a dar un beso, a hablar enamorado que lo juro, que dice con mi amor, pida mía por favor, el camino es mi amor y todo mi amor De la cabeza de tu chiquita, tu lindos ojos, todo el tesoro Quiero librar de tus labios, miles de amores y de eternaza Quiero probar de moda, de luz segura, de luz segura, de luz segura Y el sol son mi alegría, la idea mía, con mi ilusión ¡Gracias por ver el video!